Aplausos El amor es para mí un poco No me canso de besar tus labios Cada día te pierdo un poco más No me cuento que yo diga y llanto de ti Porque nada sabe, que no sabe cómo Porque cuando llegas Solo hay una llena que se hunde el corazón Me adivino de ti Me adivino de ti Tú en mí Yo en ti En cada momento del día Despertar y ven de ti Es suficiente para ser feliz Te amo, Osito Osito, ¿qué vamos a hacer hoy? Ok, ok, ok Perdón, princesa, hablamos en la noche, tengo mucha prisa ¿Por qué no sale tus tocas o algo así? Dame un beso No me cuento No me cuento Espera Toma Yo contigo Yo contigo iría al fin del mundo El amor es para mí un motor No me canso de besar tus labios Pero también Ahí sin No me cuento No me cuento No me cuento ¿Qué no? ¿Qué no? No me cuento No me cuento No me cuento No me cuento Gracias.